¡Suscríbete al canal! Las voces que ustedes escuchan, la que está en primer plano es la del protagonista de la historia. La que se escucha en segundo plano es la esposa del denunciado. Porque la denunciante le escribe, él le manda audio y ella le escribe. Exacto, ponelo de vuelta porque así se escucha, ponelo el volumen que se escucha acá. Es el matrimonio. Es el matrimonio que le está contestando a ella un intercambio a través de Instagram, de privados, mensajes privados de Instagram. Escuchá de vuelta el audio, después vas a ver toda la conversación en secuencia. Escuchame, pedazo de hija de puta, le llegan a mandar una vez más a Laura y te voy a ir a buscar. ¿Extendiste lo que te dije? Estoy con ella, le están mandando, te vamos a ir a buscar, ¿entendés? Te quiere disfigurar, ¿entendiste? Grasa, te voy a hacer mierda, ni se te ocurra mandarme más nada. ¿Entendiste forra de mierda? Pará a ese forro que le vendiste o lo agarraste, ¿entendés? Acá, él le dice a ese forro. No, recién fui yo y vine, ahora va a ir Laura, tranquila. La prueba, la prueba, la prueba, la prueba. Son dos que amenazan a la víctima. La víctima no aparece en voz, aparece por escrito. Ahora lo vamos a mostrar, no queremos mostrar los nombres. Te quiero contar algo, yo hablé con el protagonista, con él. Con el denunciado. Con el denunciado, hablé, está al tanto de que viene. Es más, le dije, si querés salir al aire, podés salir. Querés salir después, salí. Me querés mandar material, mandame. No hay ningún problema, corazón. Si vos lo conocés por Instagram, van a ser, se conocen primero personalmente. Te cae bien el aire. Sí. La verdad nos llamamos muy bien. Sí. Pero la verdad que ahora que yo veo afuera, digo, salí con un psicópata. Porque un hombre así, ¿por qué no lo planteás esto en una esfera privada? ¿Por qué tenés que venir a mi casa? Que él siempre tenía la huella, porque tenía la huella, tenía la llave. Y obviamente cuando hay seguridad te llaman, pero él no necesitaba. Claro. Pero siempre cuando iba a mi casa me avisaba, che, estoy por subir. Y esa vez me empezó a tocar el timbre. Y yo estaba así, te juro que estaba así. Y estaba temblando porque me empezó a decir un montón de barbaridades. El otro lado, como hija de puta, salí, te voy a matar. Que eso está en la denuncia. Eso está en la denuncia. Y yo no podía creerlo, ¿entendés? Porque estaba soñada. Eso siempre fue después del episodio del búnker. Yo para ordenar un poco la historia, ¿no? Te vamos siguiendo. Sí, sí. Pero para ordenar. Eso fue del búnker. Ahí es cuando él enloquece. Ahí se pone la denuncia. Cuando la mujer ve esa imagen que recién mostrábamos que estaban caminando de la mano, como más de playa. Sí. ¿La mujer lo identifica y lo reconoce por la malla? Reconoce el cuerpo. Ella entró a mi Instagram y empezó a ver los likes, empezó a ver las comparaciones de viaje, 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 viaje. Y lo toca a vos. Eso es obvio. Por eso estaba tan empecinado de, es tu culpa porque tienes tu Instagram abierto. A ver, hacete cargo de que me llegaste a todos lados y mucha gente de La Libertad Avanza me conoce. ¿Misley te conoce? Sí. ¿La hermana te conoce? Sí. ¿Viajaron juntos en avión? Sí. No, yo sé, por eso te conoce, pero te conocen como... Fátima también de verdad. No, no sé si me conocen como Laura Luján Vázquez, pero sí me... Pero te conocen como la novia de Juan. Sí, sí, sí. Sí, sí, la conozco. Primero que, obviamente, ella se recibió la abogada, pero ella está en la Constitución. Esto no es una descalificación, como dice el señor de la punta. Yo le pagué para que vengan conmigo a Sardeña. Y le pagué muchas veces y después ya no. Eso es primero y principal para aclarar. Ella ejerce la prostitución. ¿Y vos la llevaste a ti? Antiguamente, estuvo manejada por una señora que se llama Valeria Hanuchi, la cual no la manejó más por divergencias o porque hablaba mucho. Segundo, ejerce la prostitución. Tuvo una relación, o tiene, no sé, con Rocco, el dueño de ayer, que probablemente sea quien le suministra a los estupefacientes. También fue amante, no es que salió, de una figura de la selección campeón del mundo de Qatar. De la selección de fútbol. De la selección de fútbol campeón del mundo. Y por último, fue amante de un jugador argentino de Copa Davis. Ahora, sigo. Mis problemas personales los diré en mi casa. Desfragué, humillé a mi mujer y voy a pagar lo que sea por eso. Creo en los premios y castigos y en la meritocracia. Soy un tipo premiado y condecorado, no tengo ningún proceso ni una condena. Y voy a pagar por haber humillado a mi mujer y haber herido a mis hijos. Primero y principal. Segundo, la extorsión no es de ella. Esa es una víctima, yo no tengo absolutamente nada contra ella. La extorsión va a ser para quien se metió con mi familia, mandó a audios a mi mujer, metieron a mis hijos y a mi madre. Y como puse en el tuit, me la va a pagar personalmente. Con una amiga, la racoleta, y me mudé, porque iba caminando a la facultad. Y después me mudé porque él quería atarme cerca. O sea, vos vivías enfrente porque él te había alquilado el departamento. Sí, me olvidó todo. Enfrente, pero pará. Yo dije enfrente de la casa. Es una manera de... Ah, enfrente, ¿verdad? Sí. Cruzar la calle y... Está. Ah, perdón. Pensé que era un... Ahora me mudé igual, por una cuestión de seguridad. Pero, sí. Y, cuestión que yo llegué a mi casa, 20, 30, 23, 30, creo que dicen la denuncia. Y yo me quedé con ese trago amargo, de hecho, me conocerá. Bueno, me manda un mensaje, que si quieren lo chequeamos. ¿Te manda quién? Ella. Él, él me manda un mensaje. Lo tengo acá, lo bloqueado. Mirá todos los mensajes. Habla solo. Habla solo, me llama. Creo que lo tenemos, pero no sé cuál es. Habla solo, me dice, me cansaste putita. Hola, ¿cómo estás? Bueno, después llegamos. Eso es de esa noche. No, esto es de ahora, porque me siguió estacionando hasta ayer. Hasta ayer. Sí, y tiene un cese de hostigamiento. Se cree impune. Me manda, ay, no, no era para vos, era para otra persona. Bueno, ahora vamos a esto, que el 22 me dice que, ocultá las historias, que Laura no entra a tu Instagram, se llama Laura, la mujer encima, Laura María de Lina Cristinciano, que no sé si quieren que le mostren una foto. No, no, tenemos las imágenes, tenemos. No sé si, Fede, si vos vas acompañando el relato, las imágenes, te pasé las imágenes. Bueno, igual, yo a la mujer no la involucraría, salvo que te está amenazando. No, 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 bueno, sí me amenazó. Ah, bueno. Pero el problema que pasa es que es Juan, que se tiene que hacer cargo, como hombre grande, de haber iniciado una relación. Y sí, porque en definitiva son dos víctimas, ¿no? Exacto. Lo que sucedió acá, entonces, es que me dice que ocultó las historias, demás, porque se enteró de vos. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se enteró? Es que ojalá lo supiese, porque hasta el día de hoy no me lo dijo. Porque él habla de una tercera persona. Él habla como de un hombre en el audio que se echó. Él me dijo que a ella alguien en el bunkar le dijo que yo estaba con él. A ver, la realidad es que yo fui a Mar del Plata, viajé mismo con Milay y con Karina en un avión de aerolíneas, viajé muchas veces, fui al coloquio, fui a ideas, yo estaba en las redes sociales, él me lo mostró siempre. Por eso yo decía, bueno, evidentemente se va a separar. Algunos como Novia y otros, no había una formalidad, pero hasta los directivos del banco me conocían. Por eso yo decía, bueno, del banco de Olo. Ah, del banco de él te conocían. Sí, pero yo decía, entonces, ¿quieres estar conmigo realmente? Porque si no me escondés, me decís, chequeate en el Sheraton, ¿no? Bueno, estamos todos de acuerdo en eso. Entonces yo por eso seguía esta historia, aunque obviamente yo en un momento ya me cansaba, ya quería cortar y me decía, por favor, tengo audios, no me dejes. Perdón, Laura, vos ibas al búnker y fuiste a Mar del Plata y demás. A todos los viajes. ¿Porque adherías a la libertad de avanza o por la relación con él? La realidad es que estoy involucrada en política, lo hacía más que nada para conviviarlo a él, siempre estuve desde el principio hasta el fin. Él me decía que tenía gente de inteligencia, que mi celular estaba pinchado, que un amigo de él cayó hace poco, no voy a dar el nombre, que cayó. Entonces sí, vos tenés alguien de inteligencia, investigá si yo estoy en algo raro. Y no es así, es mentira. Vos me lo comentaste antes, cuando charlamos antes de que salieras al aire, y recién lo acabás de mencionar, por eso te lo pregunto. Dijiste recién, antes de que ocurriera lo del Melcogate. Sí. ¿Qué sabés de eso vos? ¿Ustedes saben quién los filtró? No. No. Los filtró Juan Ignacio Nápoli. Perdón. ¿La gente de Juan Nápoli? No, Juan Ignacio Nápoli filtró, o sea, estaban judicializados. ¿Juan Nápoli? Sí, es un traidor. Ahí tenés. Perdón, ¿Juan Nápoli fue el que filtró los audios de Melconía? Sí. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, obvio. ¿Cómo los consiguió? Claro, ¿cómo? ¿Qué sabés? Bueno, eso es otra cosa. Bueno, acabás de decir que él te había dicho que tenía relación con gente de inteligencia. Por eso yo digo, yo estoy de inteligencia. Me parece que si tenés poder y tenés plata, lo sabés en dos segundos. No sé, digo, yo no manejo esa altura de... Por eso estoy acá también. ¿Vos decís que fue una operación de inteligencia ilegal? No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que sé que él los filtró. Estaban judicializados, son audios viejos. Desde su teléfono envió los audios de... Yo sé que se los mandó un periodista y ese periodista los filtró. ¿Qué? 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 ¿Qué?